Nuestro libro es un proyecto de negocio cultural, librería infantil y juvenil especializada y con muchos juguetes educativos. Hemos abierto la tienda grande, que decimos que es Astrolibros 2, porque son 200 metros. Es yo creo que la única librería en la zona y cerca que le dedica exclusivamente 200 metros al mundo del infantil y juvenil. Las actividades que hacemos forman parte del sello de Astrolibros. Hacemos cuentacuentos, hacemos talleres y hemos conseguido traer a diferentes autores, autores ilustradoras que han pisado por primera vez el País Vasco. Olga de Dios, Nono Granero, Blue Jean, son los números unos en la literatura infantil y juvenil que hay actualmente. El modelo de negocio que nosotros tenemos o que hacemos tiene que tener un punto cercano, un punto donde el cliente se sienta seguro, se sienta asesorado y lo digital en este caso, pues aparte de abrirnos el mercado a nivel nacional e internacional, lo que nos hace también es tener un amplio catálogo que está abierto a las 24 horas a nuestros clientes. Yo creo que el futuro de la librería inicialmente está en cada profesional, en cada librero, en cada persona. Y futuro, sí, siempre tendrá futuro, siempre.